Los viajes de tres horas y media de Nueva York a Londres a velocidades supersónicas están más cerca de lo que crees. Después de seis años de investigación y desarrollo, la NASA junto con la empresa de defensa Lockheed Martin han revelado un avance que podría cambiarlo todo. El X-59 Quest, un avión supersónico silencioso que promete revolucionar el transporte aéreo. Pero, ¿qué lo hace tan especial? ¿Y cuándo lo veremos cruzar continentes con pasajeros en menos tiempo de lo que les tomaría ver una película? Bueno, pues quédate para descubrirlo ya que es mucho antes de lo que te imaginas. El mayor obstáculo del vuelo supersónico siempre ha sido el estruendo que genera al romper la barrera del sonido. Al viajar más rápido que el sonido, los aviones provocan un boom sónico, un ruido que surge de las moléculas de aire comprimidas contra el fuselaje del avión, produciendo ondas de choque que se fusionan formando el boom. Si bien impresiona, ha sido una verdadera pesadilla para las comunidades sobre las que vuelan. Imagínate un avión cruzando el cielo y dejando tras de sí un ruido tan fuerte que hace vibrar ventanas y puertas, como si una explosión hubiera ocurrido en la distancia. Este sonido, que puede alcanzar niveles ensordecedores ha frenado el avance de los vuelos supersónicos comerciales. Un claro ejemplo de este desafío fue el Concorde, aquel icónico avión supersónico que en su momento de gloria prometía llevar a los pasajeros de Nueva York a Londres en poco más de tres horas. En 1969, cuando el Concorde despegó por primera vez, la gente quedó maravillada ante la posibilidad de viajar a velocidades nunca antes vistas. Sin embargo, la emoción pronto se apagó cuando el boom sónico demostró ser más problemático de lo esperado. La gente comentaba que el ruido era comparable al de una bomba y comenzaron a surgir las quejas. Efectivamente, el Concorde, con su diseño imponente de a la delta y potentes motores, no fue concebido para ser silencioso y el resultado fue un estruendo que perturbaba tanto a quienes vivían en tierra como a las normativas que regulaban el transporte aéreo. La situación empeoró cuando los aviones supersónicos comenzaron a volar sobre los Estados Unidos, causando tantas molestias que, en 1971, el Congreso estadounidense tomó la decisión de prohibir los vuelos supersónicos civiles sobre tierra. Esta medida, implementada globalmente en 1973, puso un freno a los avances en la aviación comercial de alta velocidad. Las encuestas en las ciudades afectadas mostraban claramente que las personas no toleraban el ruido ni las vibraciones causadas por estos vuelos. Esta prohibición detuvo el desarrollo de la industria del transporte durante años. Sin embargo, en 2016, la NASA decidió que era hora de retomar ese sueño, así que solicitó a Lockheed Marine y otras compañías que presentaran un concepto innovador de un avión capaz de volar a velocidades supersónicas, pero sin el molesto ruido que había frenado esta tecnología en el pasado. El desafío era enorme, pues el objetivo era desarrollar una aeronave cuyo boom sonico fuera tan leve que apenas se percibiera desde el suelo. La meta era llegar a un nivel de 75 PLDB, una unidad que mide la percepción humana del sonido, lo que equivaldría al sonido de un lavavajillas en funcionamiento por menos de un segundo. Comparado con los 105 PLDB del Concorde, que sonaban como una motosierra a plena potencia, la diferencia era abismal. Así, en 2018, la NASA otorgó a Lockheed Marine un contrato por 247.5 millones de dólares para desarrollar el avión de bajo boom. Fue entonces cuando el proyecto recibió su nombre oficial, X-59, bajo el programa Quest, que significa tecnología supersónica silenciosa por sus siglas en inglés. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos se unió al esfuerzo, pero el camino aún era largo. Para noviembre de 2018, en las instalaciones de Lockheed Marine, en California, comenzaron a fabricarse las primeras piezas del X-59. En mayo del año siguiente, los componentes estructurales clave ya estaban ensamblados. Sin embargo, no fue sino hasta noviembre de 2022 cuando el motor General Electric F-414G-100, el mismo que impulsa al F-18 Super Hornet, fue finalmente instalado en el X-59. Este motor colocado en la parte superior de la aeronave en lugar de la inferior, como es común, permitió un diseño más aerodinámico que reducía el impacto de las ondas de choque, minimizando así el boom sónico. A lo largo de su desarrollo, el X-59 fue sometido a una serie de rigurosas pruebas, desde evaluaciones de peso, hasta pruebas de vibración en tierra y análisis de los sistemas de combustible. De manera inesperada, el avión resultó ser más ligero de lo proyectado, un logro raro en la industria que sorprendió a todos en el equipo. El X-59 tuvo su primer debut frente a las cámaras en agosto de 2023, aunque aún faltaban algunos toques finales, como su distintiva pintura en tonos rojo, blanco y azul. Pero fue hasta enero de 2024 cuando la NASA y Lockheed Martin lo presentaron oficialmente al mundo. Durante la ceremonia de lanzamiento, Pam Melroy, administradora adjunta de la NASA, expresó el entusiasmo del equipo. Este es un logro monumental, posible solo gracias al trabajo incansable y la creatividad de la NASA y de todo el equipo detrás del X-59. En pocos años hemos pasado de un concepto ambicioso a una realidad tangible. El X-59 cambiará la forma en que nos desplazamos, acortando distancias y tiempos de viaje de maneras que apenas estamos empezando a imaginar. Tras la revelación del X-59, Lockheed Martin destacó los impresionantes detalles técnicos de esta aeronave futurista. Con 30.4 metros de largo y nueve metros de ancho, el avión ha sido cuidadosamente diseñado para alcanzar una velocidad de Mach 1.4, lo que equivale a unos 1.488 kilómetros por hora, surcando el cielo a una altitud de 16.700 metros. Esta maravilla supersónica no solo apunta a revolucionar el transporte de pasajeros, sino que también abre la puerta a un sinfín de aplicaciones, desde misiones de rescate médicas ultra rápidas hasta la posibilidad de acortar considerablemente los tiempos de envío de mercancías. Cuando el X-59 se mostró al público por primera vez, los asistentes no pudieron evitar levantar sus teléfonos móviles para capturar la majestuosidad del jet, resplandeciente bajo las luces del escenario en tonos rojo y azules. El diseño del avión, de líneas afiladas y formas únicas, se destacó de inmediato. Uno de los elementos más llamativos es su nariz alargada y puntiaguda, de 11.5 metros de longitud, que recuerda al pico de un ave. Esta sección frontal tiene la función crucial de moldear las ondas de choque que genera el avión a velocidades supersónicas, reduciendo drásticamente el ruido. Curiosamente, esta nariz, tan alargada, tiene la peculiaridad que, a diferencia de otros aviones, los pilotos no pueden ver hacia adelante a través de un parabrisas convencional porque simplemente no hay uno. En lugar de eso, los pilotos del X-59 dependen de un avanzado sistema de visión externa, X-VS, una tecnología innovadora que combina una cámara orientada hacia adelante con una pantalla en la cabina y software de procesamiento de imágenes personalizado. Este sistema genera una vista de realidad aumentada que proporciona al piloto una línea de visión clara, complementada con datos gráficos de vuelo en tiempo real. A pesar de lo emocionante que fue la presentación, este es solo el primer capítulo en la historia del X-59. Con la aeronave finalmente presentada al público, el equipo de Quest ya se preparaba para las siguientes etapas, pruebas de integración de sistemas, ensayos con los motores y las pruebas de rodaje necesarias antes de que el X-59 pueda despegar. Aunque originalmente se esperaba que el primer vuelo del X-59 ocurriera el año pasado, varios problemas técnicos surgidos a lo largo de 2023, incluidos fallos intermitentes en algunas de las computadoras de seguridad obligaron a la NASA a retrasar su debut en el aire. Ahora, todos los ojos están puestos en 2024, año en que este extraordinario avión finalmente se elevará en el cielo. Así que el equipo del proyecto Quest tiene por delante un desafío emocionante. Antes de que el X-59 pueda empezar a surcar los cielos a nivel global, primero deberá pasar por una serie de rigurosas pruebas en las instalaciones de Skunk Works, el legendario Centro de Desarrollo Aeronáutico de Lockheed Marine. Después de estas pruebas iniciales, el avión será transferido al Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA, en Edwards, California, donde se convertirá en su nueva base de operaciones. Pero el verdadero reto llegará cuando el X-59 vuele sobre varias comunidades residenciales en diferentes puntos de los Estados Unidos. Estas áreas han sido seleccionadas cuidadosamente por sus variadas condiciones geográficas y atmosféricas, lo que permitirá a la NASA obtener una perspectiva diversa sobre cómo se percibe el sonido del X-59 desde Tierra. El objetivo es confirmar que un boom sónico de solo 75 decibelios será tolerable para quienes vivan en esas zonas. Si todo sale según lo previsto, estos datos cruciales serán enviados a la Administración Federal de Aviación y a los reguladores internacionales para redefinir las normativas de vuelo supersónico. La NASA está convencida de que un cambio en las regulaciones podría ser el primer paso hacia una nueva era en la aviación, una donde los aviones supersónicos puedan volar sobre rutas que hoy están prohibidas. Sin embargo, aún no está claro qué forma tomarán esos aviones o quién será el responsable de fabricarlos. El X-59, a pesar de su impresionante diseño, no es un prototipo comercial, sino un demostrador tecnológico. Aún así, el panorama está lejos de ser estancado. Varias empresas como Hermes, Boom y Spike ya están desarrollando sus propios aviones supersónicos y tienen planes ambiciosos de hacerlos volar en menos de una década. Sin embargo, es poco probable que estos fabricantes puedan aprovechar por completo los resultados obtenidos por el programa Quest, que probablemente sentará las bases para la siguiente generación de aeronaves supersónicas. Lo que está claro es que, si estos aviones logran superar las barreras actuales, podríamos estar ante una verdadera democratización de los viajes supersónicos, algo que marcaría una diferencia radical con respecto al exclusivo y costoso Concord, transformando la forma en que nos movemos por el mundo.